Bueno, aquí ya estamos con nuestro panel. Estoy haciendo un poquito de yoga porque como ahora hay que trabajar hasta los 100 años, para poder jubilar, estoy tratando de ponerme aquí... ¡Ay, qué le poní! Estoy tratando aquí de hacer un gran Nicanor Párrafa para poder... Se ríen, se ríen nuestras autoridades. Tenemos aquí tremendo panel para poder conversar de todo. Hay varios temas, vamos a tratar de tratar todo, ¿no es cierto? Estos mínimos comunes, los 229 mil pesos que propone la oposición, si pueden ser posibles. Vamos a hablar de esto también que ha dicho la directora, la presidenta de la AFP, ¿no? Esto de que hay que olvidarse, esto de que a los 65 años vamos a tener una jubilación buena. Hay que extender el trabajo. Y yo como ejemplo a Nicanor Párrafa, que trabajó hasta los 100 años, a 103 años, dijo ella.